Buenas, esta es la tercera parte del vídeo de edición básica de mallas. Partimos del archivo martillo01.blend con la segunda versión de nuestro martillo separado en dos trozos. En este vídeo vamos a poner un material distinto a cada parte y mejorar un poco la forma con otras herramientas de edición. En primer lugar lo salvamos con nombre automático martillo02.blend. Una cosa que no comenté mientras escalaba las caras de la punta del martillo es que debía situar el cursor a la izquierda del martillo antes de pulsar SX. No funciona por el otro lado, por estar el centro de transformación muy cerca por la derecha de la vista. Seleccionamos el martillo y nos vamos a la pestaña material de la ventana de propiedades. Vemos que tiene el material matcaja de nuestro fichero original. Si entro en modo edición me aparecen estos nuevos botones bajo los materiales. Nos permitirán asignar diferentes materiales a partes de la malla. Creo una nueva ranura de material pulsando este signo más. Pulso ahora en New para crear un nuevo material en esa ranura. Cambio su nombre por Matte Mango. Le pongo un color difuso marrón claro. Bajo la intensidad de su reflejo especular a, por ejemplo, 0,2. Ahora voy a asignar este material al mango. Me aseguro de que no hay nada seleccionado. Tecla A. Con L y el cursor sobre el mango lo selecciono. Pulso el botón Asign. Asignar. Ahora, en lugar de crear un nuevo material, voy a cambiar Matte Caja para la cabeza del martillo. Lo selecciono. Le cambio el nombre por Matte Cabeza. Cambio su color difuso por un gris oscuro. Cambio su color especular, el de los reflejos, por un azul claro. Paso a modo local. Dejo representación texturada para ver mejor los nuevos materiales. Como efecto colateral del escalado que hicimos al final del vídeo anterior, la cabeza se ha movido de sitio. Esto es debido a que, estando seleccionada, el centro de la selección ya no coincide con su centro de masas. Hay muchos vértices nuevos en la punta. Vamos a arreglarlo moviendo la cabeza en la vista superior. 7. Proyección ortogonal. 5. Pulso G. Y la arrastro para dejarla más o menos centrada. Vamos a redondear la parte trasera de la cabeza del martillo de una forma más sofisticada que una simple extrusión, que fue lo que hicimos con el extremo del mango. Para ello, vamos a utilizar la herramienta de Bissell, Bevel. Un bisel es un borde redondeado en un objeto. Giro la vista y selecciono la cara trasera de la cabeza y la centro y acerco. Abro el menú de Especiales en Edición, que se hace con la tecla W y selecciono la opción Bevel, Bisel. Tiro, alejando el cursor del ratón, y me aparece esta superficie. Confirmo con el botón izquierdo. En el panel de herramientas aparecen los parámetros del biselado. Por ejemplo, aumento el número de segmentos a 3. El borde aparece redondeado. Como queda seleccionada la superficie nueva, para que el sombreado sea suave, voy arriba en el panel de herramientas y selecciono Smooth en Shading. Cambio momentáneamente a modo objeto para verlo mejor. Vuelvo a modo edición. Hay muchas otras herramientas en el menú Specials, tecla W. Y hay menús específicos para caras, Control más F, de Faces. Aristas, Control más E, de Edges. Y para vértices, Control más V. Vamos a mejorar un poco el mango también. Hago que no haya nada seleccionado, tecla A. Voy a ajustar un poco el tamaño del mango. Lo selecciono todo con L. Hago un escalado en la dirección perpendicular al mango. S, mayúsculas más X, arrastrar, confirmar. Como tenemos pocos vértices para modelar, vamos a crear más. Una herramienta muy útil para esto es Loop, Cut and Slime. Corte, embucle y deslizamiento. Pulso Control más R. Al mover el ratón por encima de la geometría, nos aparece un contorno morado donde nos ofrece cortarla. Al acercarnos a una arista, aparece el bucle por donde cortará si apretamos el botón izquierdo del ratón. Por ejemplo, pincho el botón izquierdo cuando está en la parte principal del mango. Ahora, el contorno cambia de color y al arrastrar el ratón se desplaza. Puedo confirmar donde quiera dejar el corte mediante el botón izquierdo del ratón o elegir que quede en el centro de las caras actuales con el botón derecho del ratón. Hago lo segundo, confirmar con el botón derecho. En la parte inferior del panel de herramientas, aparecen las opciones de la herramienta en particular. Nos permite elegir el número de cortes. Por ejemplo, ponemos 5. Y nos permite que los cortes sean sin modificar la geometría, parámetro Smoothness a 0 como está, o elegir que se suavice la geometría cortada. Por ejemplo, con 0.2 se hincha, digamos. O con menos 0.2 se deshincha. Lo dejamos con este último valor. Para que el estrechamiento no afecte en la zona donde se coge el martillo, vamos a agrandar el penúltimo bucle de aristas. Hacemos que no haya nada seleccionado. A. Me acerco y centro el punto de interés. La herramienta anterior ha dejado la selección en aristas. Seleccionamos el bucle de aristas con Alt más botón derecho del ratón sobre él. Ahora lo escalo con S, arrastre, intro. Puedo escalar también el siguiente, seleccionándolo con Alt más botón derecho del ratón, luego S, arrastre, intro. Nos faltaría ajustar el tamaño final del martillo y poner el origen de coordenadas del objeto en el sitio correcto. Respecto al origen, como construimos el martillo partiendo de una caja, el origen permanece en el antiguo centro de la caja, que ahora ha quedado fuera tras el escalado de la cabeza. Lo razonable sería que el centro de masas estuviera en el centro de la cabeza, pues pesa mucho más que el mango. Posiblemente habría que moverlo un poco hacia el mango. En la vista frontal, 1 y derecha, 3 parece bien centrado, el origen. Bastaría con mover todo en X. Selecciono todo con A dos veces. Voy a la vista superior, 7. Luego muevo todo en X. G, X, arrastre, hasta poner el centro más o menos por aquí. Botón izquierdo para confirmar. Salimos de modo local y de modo edición y pasamos a representación texturada. El cambio de origen se podría haber hecho en modo objeto con el procedimiento que usamos para la mesa. Salvamos el resultado. El fichero inicial y el final están enlazados en los comentarios. Eso es todo. Gracias.